Hoy día continuamos presentándole esta hermosa artesanía y este lindo trabajo que es el puño de mono de ocho pasos, ahí lo tienen, ocho pasos. Su amigo de nudos y manualidades les agradece su pedido y eso estoy cumpliendo porque tenemos que seguir adelante y espero que todos estos trabajos sean compartidos con ustedes, con sus amigos y derro para arriba. Regresamos para dar el paso a paso de este mono, ya es un poco grande y hay que agarrarlo bien. Vamos a empezar entonces a hacer nuestro puño de mono de ocho pasos, vamos a hacer el paso a paso, vamos a utilizar esta cuerda y este cuadradito que lo he tenido que hacer para poder hacer los puños de mono de más pasos. Entonces ahí vamos a empezar, en este caso vamos a hacer el puño de mono de ocho pasos, ahí está, vamos a empezar y vamos a utilizar esta canica. Ahí está, tenemos tres vueltas, tenemos cuatro vueltas, cinco vueltas, seis vueltas, ahí estamos. Y con este tenemos las ocho vueltas, ahí lo ven, esta punta es la que nos dirige la forma correcta como hacer el puño de mono, por eso hay que tenerlo muy en cuenta, no perderlo hasta el último, esta línea. Ahora vamos a empezar al contrario, en ese sentido, así. ¿Ven cómo lo pasamos? ¿Están ustedes viendo cómo lo pasamos? En ese sentido. Ahí lo colocamos a su lugar, que es allí, así. Ahí ven ustedes. Y ahí le colocamos la canica. Ahí está. Ahí está. Ya llevamos tres vueltas. Ahí estamos dando otra pasada más. Seguimos trabajando nuestro puño de mono. Seguimos trabajando nuestro puño de mono. Aquí ya llevamos cinco vueltas. Seguimos trabajando nuestro puño de mono. Seguimos trabajando nuestro puño de mono. 7 y 8 ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ahora nos falta la parte más difícil lo sacamos un poco para poder pasarlos entonces ahora introducimos por acá así lo pasamos por debajo y este va a entrar así así seguimos trabajando lo pasamos por allí lo pasamos por acá siempre por abajo y lo introducimos por aquí así nuevamente lo introducimos por acá y seguimos ya tenemos la cuarta pasada la cuarta pasada estamos por la quinta pasada estamos casi por concluir estamos casi por concluir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con este tenemos la octava pasada y 1, 8 ya tenemos acá y ya tenemos acá las 8 pasadas las 8 pasadas del puño ahora lo retiramos de aquí así en una forma cuidadosa y ahora ajustamos como les digo como les digo esta es la punta que nos guía esta es nuestra guía ahí empezamos a ajustar lentamente así ahí estamos ajustando ahí estamos ajustando y seguimos apretando ahí se va formando nuestro puño de mano de 8 pasos como ustedes ven ahora vamos a darle otro ajuste para que ya vaya teniendo más presencia y cuadrándolos en su respectivo lugar cada hilo ahora cogemos esta punta como les digo que no debe desaparecer ajustamos otro poco así como les repito todos los puños de mono se hacen de esta manera no hay otra siempre cuidando que los hilos vayan derecho y este comienzo perderlo al último ese es el guía para todo el ajuste porque cuando se pierde es un poco difícil hay que eliminar como ustedes pueden observar ya tenemos casi listo nuestro puño de mono de 8 pasos ahí lo ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tiene por todo acá también tiene 2, 4, 6, 8 acá tiene 2, 4, 6, 8 este es el último ajuste que le vamos a dar aquí vamos a perder esta punta acá entonces vamos a hacer esta herramientita jalamos ahí se perdió a ver ahí se perdió ahí está estamos terminando de ajustar aquí ya hemos perdido la punta ya no está entonces vamos a terminarlo ahí tenemos totalmente terminado nuestro puño nuestro nudo puño de mono de 8 pasos ahí lo tenemos ahora vamos a pasarle a hacer su gaza para que para poderlo coger al mono pero ya grande tiene más fuerza se pone aquí así se da una vuelta dos vueltas ahí y tres vueltas tres vueltas quedan muy bonito así sacamos de aquí cogemos la punta y lo introducimos por el centro ahí y aquí hay dos hilos que ajustan y uno que corre los que ajustan son esos estos dos van haciendo un nudo normalmente este se llama un nudo guirnalda pero cuando es de una sola de un solo y en este caso está haciendo una gaza corrediza pero con un nudo guirnalda ahí ahí se ajusta bien ajustado ahí ya no suelta ahí para que no suelte entonces ya tenemos y este el puño es la gaza que corre así así es esto se corta como ustedes saben y se quema estamos este este sobrante y lo quemamos para que no salga y se pegue allí nuestro puño de mono de ocho pasos entonces volvemos para despedirnos como ustedes ven mis estimados suscriptores ahí tenemos apellidos de muchos el puño de mono de ocho pasos ahí está con su agarradera o sea con su gaza ahí está el puño de mono de ocho pasos y con esto su amigo de nudos y manualidades se despide hasta un próximo tutorial pero siempre recomendándoles suscribirse a este su canal nudos y manualidades también ver mis otros tutoriales que ya tenemos un buen stock y compartirlos con otros amigos dándole un voto de confianza a este su servidor entonces nos vemos hasta un próximo tutorial